¿Qué sientes cuando te dan este premio? Hombre, lo primero, muchísima ilusión porque no me has superado para nada. Tengo unas rivales muy buenas y una alegría inmensa por el orgullo de llegar aquí. Son muchos meses de trabajo y de verdad, estoy muy contenta. Sí, todos decís que lo ha cogido de sorpresa. Eso quiere decir que no estaba preparado y no había previsto que iban a ser ganadores. Para nada, para nada. Nadie se ha esperado el resultado, de verdad. Son muy guapos todas. Todos valen para esto, de verdad. Y sí, una sorpresa muy grande. Bueno, ¿y qué representa? ¿Qué puertas te abres la verdad en este concurso? Pues, como dijo el presentador antes, vamos a salir a bastantes revistas. Nos van a dar la oportunidad de que la gente nos vea. Y a ver si hacer algún trabajo también. Es importante. ¿Y de qué te gustaría trabajar? A ver, el título que me han dado es a lo que yo me quiero dedicar. Una de las cosas de fotografía y tal, me encanta. ¿Temas publicitarios y todo esto? Sí, es que estudiamos diseño y me quiero dedicar al diseño publicitario por ese momento aquí para aprender más. ¿Qué día diseñó? ¿La Universidad de Las Pongas? No, en La Laguna, ahí soy de Tenerife. Ajá, ¿y de diseño en la Universidad o en La Laguna, no? Sí, sí. ¿Y diseño industrial? No, diseño, la carrera de diseño. ¿Y qué diseñáis hoy? A ver, nos diseñan las bases para diseñar cualquier cosa. Muebles, ropa, lo que sea, hasta un cartel publicitario mismo. Las bases y luego ya me especializaré en lo que yo elija porque hay muchísimos campos en los que trabajar. Ya, entonces diseñar, tú eres diseñadora de modelos para una mejor venta en el mercado. ¿Tú sabrás diseñarte a ti mismo? ¿Perdón? Te digo que qué es más difícil, diseñar un modelo, un producto para lanzarlo al mercado o hacer un propio diseño. Me refiero a diseñarte a ti misma y lanzarte al mercado. Es más fácil diseñar a otra, si no lo he pensado. A mí, porque no tienes el criterio de nadie, el criterio de diseñarte a ti misma. Tienes el tuyo propio y yo creo que diseñar a otras personas es lo que me quiero dedicar y para mí es mucho más fácil. ¿Tú crees que tienes tu propio criterio, diseño, modelo y oferta? Sí. ¿Y sabes tu fortaleza y habilidades? La misma fortaleza, mis virtudes que refiero. Sí, entonces tenemos unas virtudes y unas habilidades y tú las conoces. Virtudes muy abiertas a todo, a nuevas experiencias y a todo. Yo creo que eso es lo relacionado a lo que quiero en un futuro. Nuevas experiencias y aprender y aprender. En ese sentido es una de mis virtudes y... ¿Defectos? Bueno, eso es lo que sabemos todos. Pero, en este concurso, por ejemplo, ¿qué has aprendido? Muchísimo compañerismo, el convivir con toda esta gente durante tres días, si han sido tres días con ellos a tope todas las horas. Compañerismo lo primero. Y segundo, saber ganar, de verdad. Ajá. ¿Y qué es más difícil, saber ganar o saber perder? Saber ganar. ¿Por qué? Más difícil. Más difícil, ¿qué es más difícil, saber ganar o perder? Perdón, saber perder. Más difícil saber perder. Porque siempre tienes la ilusión, ¿no? La esperanza de que te toque a ti. Y cuando no te toca, es complicado asumirlo. Ya, tú has ganado, eres top model de imagen de Canarias. ¿Qué le has dicho a tus compañeras que se han quedado con la mía del Eduardo? Pues que tenía la misma oportunidad que yo, que todas valían para esto y que todas salimos aquí ganadoras, tanto ellos como nosotras. Sin embargo, el jurado se ha decidido por ti, ¿por qué? Pues no lo sé. Yo he salido con todas mis ganas en la pasarela. Lo he disfrutado muchísimo. Y si ellos han visto en mí lo que hacía falta para ganar, les doy las gracias. En definitiva, tú sabes que a la hora de diseñar el futuro todos transitamos por el camino que construimos. ¿Cuál es tu camino que piensas proyectar y construir? Mi camino. Espero que sea muy largo. No quiero parar de estudiar nunca. Y soy muy ambiciosa, así que espero trabajar y trabajar duro. ¿Tienes prisa? No, la verdad que ninguna. Hasta hace poco sí, pero me he dado cuenta que no, que ninguna. Estudiar y cuando tenga la oportunidad, fuerte y ya está. Sin prisa, pero sin parar. Exacto, sin prisa, pero sin pausa.